Buenas tardes, la verdad que fue una de las únicas razones por las cuales volví Los primeros seis meses en Grecia fueron muy buenos para mí porque siempre se necesita por ahí un periodo de adaptación y sinceramente no tenía pensado volver tan rápido a Argentina pero bueno, cuando surgió la posibilidad, le manifesté a mi gente que era prioridad así lo sentía y bueno, hoy por suerte estoy acá ¿Jugaste lo que hubieses imaginado en cantidad de minutos, cantidad de partidos que ibas a jugar de arranque allí en Grecia o te estaba costando encontrar un lugar? Nos quedamos con las estadísticas que quizás poco dicen en vos sabemos que no has convertido con el promedio de gol que sí tenías en Unión No, por ahí se dieron un conjunto de cosas, un poco de mala suerte el calendario tampoco me ayudó, seguramente un poco de responsabilidad mía pero bueno, cuando llegué en enero aquí llegaba con un parate propio del fútbol argentino que el último partido con Unión lo había jugado la primera semana de diciembre en Europa no se para en esas fechas entonces cuando llegué el equipo ya estaba en pleno funcionamiento tuve que entrenar por ahí un mes aparte poniéndome a punto físicamente en mayo el torneo ya finaliza, entonces tuve ahí poco tiempo para adaptarme al grupo también tuve mala suerte en el sentido de que cuando empecé a jugar Copa de Grecia que fue el partido en el que anoté el gol, quedamos afuera en esa instancia entonces por ahí el margen de rotación dentro del equipo se achicó pero bueno, seguí entrenando, tratando de perfeccionarme la adaptación es algo que si bien parece que no influye, cambia mucho y después los últimos cuatro partidos los he terminado jugando he terminado en competencia, así que bueno, como te había dicho antes no tenía planeado volver porque justamente me estaba empezando a sentir cómodo pero la oportunidad de Boca era algo que no podía dejar pasar ¿Y qué implica ya en lo futbolístico ser el 9 de Boca? Vos mirarás los partidos, habrás visto los partidos de este equipo es un plantel con jugadores de costado, Salvio, Villa de esos que un jugador como de tus características obviamente lo puede aprovechar ¿Cómo te imaginás incluido en este Boca? Sí, bueno, en ese sentido creo que se asemeja más a Olimpiakos que por ahí a Unión, un equipo que por ser grande ataca constantemente tiene esa responsabilidad, crea muchas situaciones de goles entonces uno como delantero por ahí a eso lo beneficia en Unión por ahí la situación era otra por eso en estos días traté de adaptarme lo más rápido posible a mis compañeros ir conociéndolos, saber qué pretender el entrenador de mí dentro de la cancha y bueno, a partir de eso encontrar un lugar dentro del equipo ¿En estos días qué te sorprendió? ¿O quién? ¿Qué de Boca o quién del plantel? No, bueno, sorprender te sorprende por ahí lo que uno por ahí de afuera ve como el mundo Boca no trata de tomar dimensión de lo que es hasta que está adentro después en los entrenamientos lo que más me sorprendió te soy sincero es la humildad del grupo hay un gran grupo que me han recibido muy bien así que estoy agradecido a eso y que también me ayuda a tratar de insertarme lo más rápido posible Recién decía Tato, hablaba de un pasado, tú, bueno, un presente, ¿no? Supongo que la camiseta nunca se olvida, como hincha de Boca ¿A qué nueves viste mientras crecías? ¿Qué nueves te formaron? Supongo que hay un nueve cabeceador que te habrá quedado para siempre Sí, bueno, Palermo era una referencia sobre todo porque cuando yo tenía cinco o seis años que uno por ahí es donde empieza a entender y a tomar dimensión de lo que es el deporte y en mi caso el fútbol eran los años a partir del 99, 2000, 2001 entonces por ahí queda La época dorada aparte Claro, queda poco margen para poner en discusión Después han pasado grandes delanteros Darío es un jugador que le ha dado muchísimo a la institución de una jerarquía muy importante entonces son muchas cosas que uno trata de ir aprendiendo para que cuando, si había la posibilidad de estar acá las pueda aprovechar y bueno, hoy por ahí tomo un poco de cada de esas cosas para tratar de llevarlas dentro de la cancha sos de anticipo pero también tenemos, o por lo menos tengo en la memoria algunos goles tuyos de cabeza con esa marca registrada de Palermo de ir contra el lateral opuesto del rival y allí ganarle Sí, sí, es algo que me caracteriza me siento cómodo en el juego aéreo lo he trabajado y lo trato de perfeccionar mucho porque más allá de por ahí de lo que se habla no soy un jugador alto pero que bueno, trata de por ahí sacar ventaja o rédito en esas cuestiones me parece que como centro delantero una de las características principales tiene que ser esa no solo a la hora de atacar hoy defensivamente también se utiliza mucho para hacer la salida del equipo y el soporte así que bueno, son cosas que uno ha tratado de trabajar perfeccionar, sigue haciéndolo bueno, y tratan de ser de ayuda para el equipo muy bien Franco, muy bien la verdad muy claro, un gusto escucharte cierra Tato allí, te mandamos un abrazo muchas gracias, un abrazo Franco, las últimas dos ¿cuánto tuvo que ver al Faro para que venga? sé que hacía más de cuatro años te estaba siguiendo desde que jugabas en Unión de Sunchales antes de llegar a Unión de Santa Fe bueno, supongo que ha tenido que ver yo sinceramente no lo conozco no lo conozco a ese detalle puntual sí cuando hablé tanto con Aníbal Mateján como con Nicolás sabían todo de vos sí, y eso me incentivó mucho también a venir Gustavo por ahí es un técnico parecido a lo que yo he tenido con Leo Leo para mí fue un padre futbolístico ¿Madelón? sí, Leo Madelón que me ha ayudado a perfeccionarme y a profesionalizarme mucho entonces creo que bajo esa escuela Gustavo puede darme mucho a mí y yo trataré de darle mucho a él ¿no es la hora de debutar? ¿y quién dice que el domingo la bombonera? uno está siempre ahí a la expectativa y dispuesto a estar cuando el técnico lo disponga como te dije antes tengo que hacer un curso acelerado para conocer a mis compañeros tratar de adaptarme lo más rápido posible y estar a disposición pero estás, si se da, estás sí, sí, siempre uno está preparado para jugar